El evento de la NBA al 3x3 ayer en Palermo Y hoy están bailando acá en el programa Y está la mascota también que en el final Va a ser algo que si sale bien Me parece que lo vamos a empezar a hacer acá en el programa Pero para el final Me mata cuando salta la mascota Cuando hace el saltito, el saltito me mata Mirá, 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 mirá lo que hace Mirá, mirá, mirá ¡No! ¡Se lo compió Marcelo! ¡Una mujer! ¡Que se lo coma Navarrete! Chau, gracias, se retira rápido Chau, no, tremendo Tremendo Se tragó una chica, chau Esto te digo y ahí se retira